...cuadro, chimbomba... ¡Ahí está su... ...tres goles y a la casa... ...hat-trick, tricota le ha metido... ...vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan... ...y directamente hace falta de pie ... ...dewww... Salen con patas... ...feliz goles es Park ... ...vergreso qué es... Es buena esa pelota La pelota que sigue en juego No logra el Inter Entra el jugador ¡Giorginio! Sado todo un continente ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Vaya golazo! Y eso que el arquero se había tirado Deja el peluche en su casa Ahí está aguantando el balón Hermosa asistencia y peligro Se abre paso y puede ser una oportunidad El arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar Y no, a buscarle de dentro Sí señor, pero el tiro había sido tan bonito Que tenía que... Sosu que termine las manos del arquero La pelota que abandona y saque de manos Mats Hummels Obomellán con ella Ahí va la pelota y pinta bien Es una sensacional tapada Está claro que la intención no fue esa Pero le pegó ¡Gracias! Llevado